¡Oh no! ¡Aza, cuidado! ¡Tienes un murciélago en tu espalda! ¡Cuidado, Aza! ¡Cuidado! Tranquila, tranquila. ¿Qué es eso? Esto no es un murciélago. Bueno, sí es un murciélago, pero es mi nuevo glider. Y este glider viene en la nueva actualización de Robloxian High School. ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Klau y estamos aquí en un nuevo video para el canal de Klau y Edu Gameplay. ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Sí, bueno, mi nombre es Eduardo y vamos a estar aquí viendo la nueva actualización rápidamente de Robloxian High School, como ya les dijimos. Así es. Y pues vamos a ir a nuestras escobas voladoras para ver un poco el vecindario, que dicen que lo han actualizado un poco más de Halloween, ¿no, Aza? Así es. Ya ven que este juego es de los que han estado participando en el evento de Halloween, pero también tiene sus propias actualizaciones de Halloween. Y tiene por ahí un hermoso glider que vieron al principio, que es de murciélago. Pero pues vamos a dar un recorrido por el vecindario y a ver qué encontramos. A ver, vamos, vamos, vamos a ver por acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! Ahorita vamos a decirles cómo conseguir este chulo glider, así que bueno, ahorita, ¿qué más nos trajo esta actualización de Robloxian High School? ¡Ah! También una pose que se compra. Ajá, se las voy a enseñar. Nos vamos directamente aquí y sería esta pose. La Tipos. La Tipos. Es más una especie como alguna Tipos. Ajá. Esta te cuesta. A mí ya me la aparece aquí, no sé por qué, pero yo no la he comprado. De hecho, te vas aquí al garrito, ahí en donde está como para que la compres. Es esta, Tipos Bomb, pero cuesta 5.000 monedas de aquí de... Y yo soy hashtag pobre, tengo 637, así que bueno. ¿Y cuánto te cuestan las 5.000? Te cuestan 719. Exacto. Aquí está para cancelar porque no me alcanza. Entonces aquí puedes comprar las coins, pero te salen como en muchos Robux, así que bueno, no las vamos a comprar. Está demasiado. Pero esa también la trajo la pose. Pero tenemos que a un youtuber rico ya lo tenga. Exacto, para que puedan ver qué hace esa pose. A lo mejor está chida, pero no sé. ¿Dónde andas, Asa? Estoy aquí. Ok. ¿Y qué otra cosa nos trajo la actualización, Asa? Pues bueno, eso era principalmente los cantos del mapa de árbol. Yo creo que lo está incluyendo con lo que ya tenía, ¿no? Exacto. Ajá, está ya como que yo creo el mapa ya se ve más otoñal. En Jailbreak, entonces ya como que los árboles cambiaron de color así en otoño, como dice Asa. Y pues vamos a enseñarles el código, que vean cómo va Asa volando súper bien. Ya lo quiero. ¿Cuál? ¿Hasta arriba? Es que yo no la alcanzo a ver. Ah, ¿adentro? Sí, yo creo que es más bien el mapa de acá. Así que bueno, Asa, yo quiero que me digas cómo conseguir ese glider, por favor, porque yo tengo uno de pobre. Te vas a ir a la sección de códigos. Ok, nos vamos aquí. Este promo code. Aquí te vas a códigos. Te vas aquí prácticamente en el carrito y le das códigos. No, no. Y vamos a teclear el código. Riding Bats. Así como de Bats. Riding Bats. Y vamos a canjearlo. Solamente le das ahí canjear. Y te debe marcar ahí. Y aquí está, generar. Y ya le mandas clic. Y con eso se le pones al lado. Oh, vean, 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 vean. Vuelo muy bajo. Ah, es que ya vi cómo elevarme. LOL. Sí, con la cámara LOL. Vamos al techo. Vean nada más cómo se ve. Uy, se ve bien padre. ¿Qué comparan de este glider este? Vean, yo tengo este. Ay, no. La verdad, a mí me encanta cómo se manejan los gliders en este juego. Ojalá así se manejaran los de Jero. Vean, dos murciélagos enamorados. Oye, Jero está súper mega bug. Sí, no, pero. Se te quita, se te pone. Pero vean este. Súper bien, solo con un clic. A mí me gustaría. Oye, se me hizo Minic. ¿Qué rayos? Bueno, así no a chicos, ¿eh? Oh, vean. Las nubes se ven hermosos. Qué paisaje. Vean. Sí, vean qué chulada. Qué chulada. Hasta yo lo puedo manejar. Bueno, omitamos esa parte que yo me caía al suelo. A mí me gustaría. Ahí está. No, vean. Se ve súper chulo. Me encanta, me encanta, me encanta. Así que bueno, chicos. A poner este código para aquí, para Robloxian. Riding Bat. Así que bueno, pónganlo ahí. Empezando con mayúscula y vamos. A ver si otra vez puedo volar. Vamos. Uy. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Sí. Ay, las nubes se ven maravilloso. Acá estoy, acá estoy por la playita. Por aquí el centro donde está, vamos. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Hasta dónde te fuiste? Voy a caer en la cancha de fútbol. A ver quién cae del centro, va. ¿De la cancha? Ah, pero tienes que soltar las alas. Pero espérate, pero ¿dónde estás? Pero hay que hacerlo desde algún lado. Estoy al lado del flexible, arriba de la cancha de fútbol. ¿Quién te cae? A ti, cualquier. Ah, ya te vi. ¿Eres ese de hasta allá? Pero ¿cómo subo tan alto? Ah, me caí. Vean, vean, vean cómo lo agarro. Aparte lo agarra sensacional el avatar. Y a volar. ¿Qué rayos? Ahí voy. No se burlen, chicos. Estoy aprendiendo a volar esto. Clic, clic, clic. Buena. Ya lo vi. Ahí está, ahí está ya. Oye, con fichas hacia abajo. No sé por qué no me encargaron. Se rompieron. Para arriba. Ok, ya estoy, estoy, estoy. Esperen. Voy hacia abajo otra vez. No, yo voy a ir al este. Ah, ya te vi, ya te vi, Asa. Pero espérame, quiero saltarme contigo. Espera. Déjame llegar. ¿Cómo le hiciste para llegar tan alto? Volando hacia arriba. Pues estoy volando hacia arriba. ¿Ves que voy subiendo o no? Voy a voltear abajo, si no bajo. Ah, ok. Bueno, aquí estoy. Creo que sí ya voy llegando. Oh, a ver, te veo, te veo, te veo. A ver si puedo entrar. Te veo, te veo, te veo. A ver si puedo entrar. No, no, no. Uy, entraste. No. Ahí está, ahí va en picada el asa. No, no cae en picada. Voy en picada. Ay, es que no puedo caer en picada. No, es que mira hacia abajo. No, vuela, vuela. Ay, ya caí. ¿Qué rayos? Mira, a ver, a ver. A ver. No puedo. Ah, sí, ya. Mi cámara hacia abajo. Ahí la tengo. Uy, ve que chido se ve. ¡Uh! ¡Ah! Ay. Me metí a la pastelería. Ok. Oye, te bajaste del mundo, creo. Vean nada más. Me encanta. Así que, bueno, mientras me voy a echar aquí un pastelito en lo que llega, asa. Un pastelito. Hashtag gordura. Estoy en la... Aquí caí, asa. Así que, bueno, creo que mi cuerpo desea un pastel. Ven a la pastelería, asa. Yo ni me quiero quitar este glider. Se ve sensacional. Déjenme bailar con todo y mi glider. A ver si se puede. Así que... Vamos a bailar. Voy a hacer el dab con mi glider. Ay, ok. A ver. Ya, vean el dab con mi glider. Soy una pro. Soy una pro, papus. Ay, oye, no me tapes. Ok, vamos a echarnos un suculento baile con todo y el glider. A ver, hilo dental, ¿cuál es? Ah... Ea, ea. Hilo dental, chicos. A ver, hashtag hilo dental. Para limpiarnos los dientes. No piensen mal, ok. Una, dos, tres. ¿Otra vez? Vale, vale. Yo lo aprieto antes. ¿Por qué tú antes? No, pero se veía súper coordinado acá, eh. Sí. Quieto, asa, quieto. Cuéntale. Pero ponte quieto. Una, dos, tres. Ah, lol. Vean nada más qué coordinación. Pongan en los comentarios, denle like para las piernas de asa o por las piernas de clavo. Así que bueno, vean ahí el pierno loco de asa. Oye, que peca. Me asuste. Ok, chicos. No olviden dejar muchos likes para más videos en el canal. Y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós. A ver cuál es el shakey shakey. Shakey 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 shakey. Eso no será muy súper importante. ¿Sí? ¿Hacemos una? Sí. Sí. Nos vemos hasta luego. Bueno, bye.